Ya estoy aquí encima del Paso de los Arrepentidos, este es el Paso de los Arrepentidos, aquí hay que bajar, y allá está la Loma de la Virgen, es esa, para allá voy, nada más voy a hacer una pequeña pausa, tomar algo de agua, y seguir, ir a la Loma de la Virgen, regresar, e ir al Pico Sur, pues antes se veía su característica cruz, pero pues eso ya, ya hace más de un año que ya no está, subí por aquí, las cadenas están ahí a la vuelta, y lo hay que subir a este pedacito, aquí hay otras cadenas aquí abajo, y subir a este pedacito para llegar a Paso de los Arrepentidos, ahí está el cable que trajimos hace 4 o 5 años, y a la vuelta está la cadena. La ciudad sigue cubierta por el manto de nubes, pero aquí arriba está muy bochornoso, el espectáculo es bonito, muy bonito, Allá está el Cerro de las Mitras, aquí se ve donde vienen subiendo las cadenas, las nubes, por el cañón de la ruta tradicional, aquí abajo está San Ángel, nada más que ahorita no se ve, y las nubes aquí están subiendo por el cañón, y por este otro lado también vienen las nubes, nada más que chocan con esta pared, y se levantan, y queda esta ruta verde hacia la Loma de la Virgen, porque las nubes de acá chocan y se levantan, y las que vienen de Oriente a Poniente, pues también chocan y se levantan, está bonito el espectáculo. Allá al fondo lo que es el Parque Chipinque, Copete de las Águilas, Las Emes, etc., muy al fondo se ve la cumbre del Cerro de la Calle, y esta es la impresionante pared, creo que por ahí hay una ruta, alguna vez la intenté, pero está muy fea, y la pared del Pico Sur, por aquí voy a dejar la mochila para no cargarla, nada más me voy a llevar una mochilita de ataque, y regreso, y yo creo que igual al Pico Sur no más me llevo la mochilita de ataque, regreso y no tiene caso que cargar tanto, si no hay necesidad. Está muy bonito el espectáculo, dan ganas de quedarse un buen rato contemplándolo, pero hay que seguir. Como se puede observar, esa parte está bien fracturada, de un momento a otro se va a desprender todo eso, toda esa parte tiene unas separaciones bastante amplias, y se ve muy frágil, muy inestable. Muy bien. Continúo.